Juan de Dios Pantoja se salva de un accidente y fandom de Juliantinas, atentas porque hoy tenemos una entrevista exclusiva con Bárbara López de Vaya Vaya. Les saluda Gerardo Escareño, mis doggies queridos, bienvenidos a este Vaya Vlog. Y es que justamente hace unas horas Juan de Dios Pantoja, pues nos alarma con unos mensajes que subió a sus historias de Instagram, en donde comenta que por poco pudo haber tenido un accidente y él narra, pues a través de unos escritos, dice La vida puede acabarse en cualquier momento. Ayer iba de camino al aeropuerto solo y la llanta de enfrente de mi lado reventó en la carretera, rodeado de trailers. Gracias a Dios no me pasó nada, pero pudo pasar algo muy malo, pero Dios no quiso. Mi llanta reventada siguió como una llanta normal hasta que pasé la zona de trailers. Después de una persona en el camino, en otro carro, me dice que lo siga, que él me ayudará. Después dice, estoy disfrutando tanto esta etapa, yo sé que nadie imagina lo feliz que soy. Quiero disfrutar más a mi bebé y seguir disfrutando por mis sueños. La vida es para disfrutarla y seguir felices. No podemos enfocarnos en lo negativo porque entonces no estarás viviendo feliz. Valoren lo más valioso que tienen en este momento su familia. Disfrútenla mientras puedan. Olvídense de los problemas y del odio, que finalmente lo que vale más que cualquier cosa es el amor. Después publica una fotografía junto con Kimberly Loaiza y su hija Kima. Ayer después de este pequeño problema disfruté aún más a mi familia. Yo estoy siendo muy feliz con mi princesa y mi reina. Amo más de lo que imaginan a mi Kimby. Y ahora más por darme a esta pequeña muñequita que vino a hacerme más feliz. Estoy enamorado. Así el mensaje que publicó a través de sus redes sociales y de verdad que nos da gusto que no le haya pasado nada. Y justamente este tipo de cosas son como un electro shock que te levantan y te hacen abrir los ojos de decir, Dios, o sea, en un segundo pude haber perdido la vida. Y yo pensando en cosas tan negativas, rodeándome de comentarios tan negativos, o peleándonos, o haciendo mil cosas que dices, no valoras tu vida y agradeces día a día que estás vivo. Así que, pues como ustedes saben, Cookie Love siempre está en polémica, pero esta situación dijo, Juan de Dios, déjeme, yo me centro ahora en las cosas positivas. Así que, pues nos da mucho gusto que esté muy bien y que Kima siga creciendo esta niña que nació siendo famosa. Ah, ya, ya, pues llegó el momento, mis doggies queridos, porque pues ahora vamos a platicar de Bárbara López, a quien conocimos en Amar a Muerte, y que hizo, pues, grande de esto, el personaje que interpretó en esta teleserie, junto con Macarena, a Chaga, este chipeo de Barbarena, qué bárbaro, qué gran fandom de todas ellas. Les mando un saludo muy fuerte, que me están preguntando, Gerardo, ¿cuándo vas a publicar la entrevista que le hiciste en los Kids Choice Awards? Pues hoy, y justamente platicamos un poco de cuándo, este, si ya está todo listo para la película de Julietina, que sí que van a empezar primero, si la película o la serie, cuándo empiezan a grabarla, pues que tengo entendido que es en noviembre, Billy Robson está haciendo toda la producción. Vamos a esta parte y después vamos a platicar de un tema que de pronto, pues hay que manejarlo con cuidado. Vamos a verlo. Muy bien, muy bien, muy contenta de estar aquí. Oye, pues un fandom enorme que desde hace meses está haciendo la tarea, ¿no? Ay, sí, es increíble, de verdad, es una gran sorpresa contar con un fandom común, pues como son las juliantinas, es increíble. ¿Cómo van con el proceso de la película, la serie, cómo va a ser el proceso? ¿Qué va a ir primero? Cuéntame. ¿Qué va a ir primero? No, la película, ya, la película al 100%, el otro día tuvimos una plática, entonces pues ya estamos en eso, se están escribiendo la historia, pero bueno, el punto es que ya se va a hacer la película y estamos muy contentas por eso. ¿Ya tienen planes de nombre o todavía no? No, todavía no, no, no. ¿No? Oye, pero había un poco puesto la idea de que el público también compartiera ideas, ¿cierto? Así es, sí, de hecho hay una plataforma que se llama My Story Place y ahí es donde pues tenían la libertad de pues de darse de alta y de escribir todas sus historias, sus ideas, todas las aportaciones, ¿no? Porque al final pues ese proyecto es para el público, entonces... ¿Qué historias te han llegado que de pronto te han conmovido de chavas que a lo mejor se han identificado contigo? Pues por lo general todas las historias tienen que ver con la familia, ¿no? Que es lo más importante, es nuestro pilar más importante y es pues como la herramienta más complicada a la hora de abrir y hablar de nuestra sexualidad. Entonces por lo general a todas las chavas eso es lo que más les importa, que sean aceptadas por sus familias y pues eso me toca mucho el corazón. Ahí está, así que alerta todas y todos estamos listos porque ya morimos por ver esta película de estas dos chicas que de verdad se ganaron el corazón de mucha, mucha gente. Pero bueno, fíjense que el club de fans de Juliantina es muy grande y de verdad que se organizan tan bien. Le quiero mandar un besote a mi querida sobrina Giselle, Joan y Valenzuela, que ella siempre me mantiene muy alerta de todo lo que pasa con Juliantina y que es gran fanática de estas dos chicas. Pues fíjense que hasta el cumpleaños de Bárbara López se organizaron todas las chicas para llevarles hasta el desayuno a Bárbara López, flores, regalos y todo. O sea, súper lindas y organizadas. Me impactan y qué bonito, qué bonito de verdad y se sienten tan lindas. Pero fíjense que de pronto hay mucho tipo de fanatismo y de pronto hay un fanatismo que ya llega a hostigar, que de pronto ya llega a cruzar esa línea tan delgada del fan. Y yo le quise preguntar a Bárbara López si de pronto no se ha topado con alguna historia de alguna persona que de pronto ha querido sobrepasarse e ir más allá de ese lado fanático. Claro, tus fans son muy respetuosos, pero de pronto tú has sentido como de pronto un poco de acoso, de pronto de alguien que digas tú, creo que ya pasó la línea de decir ¡Eh, espera, es un personaje! No sé si lo llamaría acoso como tal, pero es normal, ¿no? Yo creo que como en todo fanatismo hay un momento en el que se pasa un poco de la línea y puede llegar a ser un poco incómodo, pero es parte de esto, ¿no? De tener un fandom tan grande y hay que verle el lado positivo que pues... ¿Cómo reaccionar ante eso? ¿De pronto tú dejas de contestar mensajes o...? Claro, yo lo que he aprendido y lo aprendí porque pues en un principio no sabía cómo reaccionar es no tomar en cuenta los comentarios negativos porque al final son muchos más los positivos y la gente obviamente se molesta cuando uno prefiere contestar un mensaje negativo que todas las cosas bonitas. Entonces hay que fijarnos en lo bonito. Así que estaremos reportando ya, ya mis doggies, queridos. Vamos a hablarles más de Juliantina, por supuesto. Así que estoy leyendo todos sus comentarios aquí abajito. Macarena Chaga yo no la pude hacer porque fue un momento en el que tuvieron que limpiar toda la alfombra porque llegaba Jaime Camil y yo ya no alcancé a entrevistarla porque fue en un proceso muy rápido. Pero pronto les traigo una entrevista con ella y prometo platicar más a detalle porque en una alfombra a veces no se da tiempo de platicar. Hay un tema, hay un tema bueno que la próxima semana les voy a platicar que platiqué con Bárbara López pero lo van a ver primero en la revista TV Novelas. Mis doggies, queridos, les mando un besote muy grande. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en nuestro próximo Vaya Vlog.